¿Qué es la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas? Para entender esta carrera podríamos comenzar diciendo que un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que comprenden materiales, personas y recursos. Es así que la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas es el enfoque moderno para la gestión de la complejidad. Para administrar sistemas complejos es que se ha desarrollado el enfoque sistémico, un conjunto de conocimientos que nos van a permitir administrar correctamente empresas industriales y también cadenas de empresas industriales para poder otorgar a los consumidores productos altamente competitivos. En esta carrera te vamos a enseñar cómo gerenciar las operaciones que ocurren al interior de una industria y cómo se dan las relaciones entre industrias. Las industrias compiten entre sí no sólo por lo que puedan hacer entre ellas, sino lo que ocurre en toda la cadena de valor. La carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas es la única carrera en Bolivia que ofrece una formación completa en el enfoque sistémico. La efectividad es hacer las cosas bien. La eficiencia es hacer las cosas correctas. Ven a la carrera gerencial del futuro.